Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir al webinar de hoy. Mi nombre es Álvaro Mocholi, soy responsable de ventas internacionales de la empresa Grecom Technologies. Y hoy os vamos a presentar las diferentes soluciones que tenemos en nuestro portfolio para todo lo que es el sector energético. Es muy importante recalcar que el webinar de hoy será grabado para que lo podamos compartir con todos vosotros los que asistís y también con aquellas personas que no han podido asistir. Y a la vez también nos remitiremos una copia de la presentación por si queréis repasar algo de información. Pues sin más, empezamos. Lo primero que quisiera hacer es una muy breve presentación de nuestra empresa. Grecom Technologies fue fundada en el año 2005. Desde entonces venimos desarrollando diferentes soluciones. Somos una empresa que está especializada en el desarrollo de analíticas en tiempo real y sobre todo estamos muy especializados en todo lo que es el área de las videoanalíticas para cámaras térmicas. Y termográficas. Actualmente ofrecemos 30, tenemos más de 30 analíticas desarrolladas por nosotros. También comercializamos analíticas de terceros. Exportamos a 64 países alrededor del mundo. De hecho, casi el 70% de nuestras ventas se van a mercados internacionales. Y podemos ofrecer toda la cadena de valor. Tenemos nuestro propio departamento de I más D que aparte de desarrollar nuestras propias soluciones, pues también nos permite personalizar las soluciones para aquellos proyectos que se requieran. También tenemos un departamento de integración que es el responsable de integrar nuestras soluciones con, llámese, con VMS, con plataformas de seguridad, con plataformas de control de accesos, etcétera, etcétera. Y después, pues también recalcar que el precio de nuestras licencias incluye la puesta en marcha al ajuste fino. Esto significa que hasta que la solución no esté funcionando acorde a las expectativas del cliente, pues nosotros no desistimos en configurarlo. Y después, por último, también tenemos el departamento de postventa o mantenimiento, que es el responsable de solventar aquellas incidencias que pudieran surgir, así como, sobre todo para lo que son infraestructuras críticas, pues asegurar del correcto funcionamiento de las analíticas 24 horas 7 días a la semana. Ahora os quería presentar las diferentes soluciones que tenemos, que podemos ofrecer. Tenemos soluciones para vigilancia primetral, ¿vale? Que no voy a entrar a explicarlas porque, bueno, posteriormente entraremos en detalle. Tenemos soluciones de vigilancia marítima. También tenemos soluciones del VMS, ¿vale? Tenemos un VMS con inteligencia artificial y otros en inteligencia artificial. También tenemos el área de ciberseguridad. Aquí tenemos, sobre todo, lo que hacemos es la prevención de pérdida de datos, es decir, asegurarnos de que nadie dentro de la empresa puede vulnerar la política IT o en un momento dado pueda compartir información confidencial de la empresa. También tenemos lo que es el área de reconocimiento facial, en la cual, pues bueno, podemos cubrir un amplio espectro de diferentes aplicaciones. También tenemos control de procesos y prevención de riesgos. Tenemos múltiples soluciones que también abarcaremos a lo largo de la presentación de hoy. Soluciones para detección y prevención de incendios. Y, por último, también tenemos el área de salud, que, bueno, pues también tenemos soluciones para lo que es la detección de personas con alta temperatura. Entonces, hoy vamos a hacer la presentación para todas las diferentes soluciones que tenemos para el área o el sector energético. Y, en primer lugar, empezaríamos por todo lo que es el área de seguridad. En primer lugar, quisiera presentarnos el VMS o, digamos, la plataforma de gestión. Esta es una, es un VMS que, como os comentaba antes, tiene inteligencia artificial. Ya os explicaré con más detalle lo que significa un VMS con inteligencia artificial. Es una solución que está certificada por la ISO 27001 y fue ganadora el año pasado del concurso de RedDot, ¿vale?, como el producto más inteligente de todos los que se presentaron al concurso. ¿Qué significa un VMS con inteligencia artificial? La mayoría de los VMS que habréis probado o que habréis usado se limitan a lo que es grabar 24 horas, 7 días a la semana y también lo que es generar una especie de base de datos de todos aquellos eventos que las analíticas que están conectadas a ese VMS van generando, ¿no? Nosotros, aparte de esto, lo que también hacemos, lo que hace la inteligencia artificial es, lo que nos permite es, digamos, clasificar los objetos a medida que va grabando. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando detecta un vehículo lo clasifica que es un vehículo, lee la matrícula y, por lo tanto, graba la matrícula de ese vehículo, el tipo de vehículo, es decir, si es una furgoneta, si es un coche, si es una moto, si es un autobús, si es un camión, si es un tráiler, etcétera, etcétera y después también los colores, ¿vale? Entonces, a medida que va grabando, el VMS va clasificando, le va poniendo una especie, digamos, de etiquetas a esa grabación para que a posteriori, en un momento dado, si queremos hacer una búsqueda o un análisis forense de todas las grabaciones, pues sea más fácil identificar. Al igual que lo hace con vehículos, también lo puede hacer con personas, es decir, con la persona lo que puede hacer es, en primer lugar, puede grabar lo que es la cara, segundo, puede distinguir entre género, si es hombre o si es mujer, también puede distinguir el tipo de ropa, si lleva pantalón largo, pantalón corto, falda, camisa de manga larga, camisa de manga corta, si lleva gorra, los colores de la ropa, ¿vale? Todo esto, a medida que se va grabando, se va autoclasificando, ¿vale? Entonces, esto lo que nos permite es, pues, a la hora de hacer un análisis forense o una búsqueda, ahorrar sustancialmente el tiempo de búsqueda, ¿vale? También lo que nos permite este VMS es que, bueno, pues, también podemos hacer lo que es, digamos, diseñar un mapa en el cual estamos monitorizando esa zona, en la cual podríamos tener un conteo de personas, a la vez como mapas de calor, y también podríamos hacer un tracking de, por ejemplo, imaginémonos que tenemos una persona sospechosa y queremos ver qué recorrido ha hecho dentro de lo que es las instalaciones, pues, también podríamos hacer un tracking, ¿no? Siempre y cuando esa persona siempre esté en el campo de visión de las cámaras. Ahora aquí os voy a explicar cómo funcionaría la arquitectura de este VMS. Tenemos dos opciones. Podemos ir con nuestras propias cámaras, que la gran virtud que aporta el ir con nuestras cámaras es que las analíticas van embebidas dentro de la misma cámara, así como la grabación. O sea, la grabación se hace también dentro de la misma cámara. De tal manera que estas cámaras, simplemente con conectarlas a un router, directamente a través de la nube podríamos acceder en tiempo real, tanto a las cámaras como a las grabaciones, de tal manera que no requeriríamos de ningún servidor o de ninguna infraestructura informática. Para poder acceder a estas cámaras con cualquier dispositivo que esté conectado a la red o que esté conectado a Internet, podríamos acceder. En el caso que quisiéramos implantar este sistema en algún proyecto donde las cámaras ya están instaladas, también se podría hacer. La única diferencia es que necesitaríamos lo que nosotros llamamos el Cloud Connector, que es un servidor, donde irían albergadas lo que son las analíticas y la grabación. Y para poder acceder a ese servidor, o bien se puede acceder a través de cualquier equipo que esté conectado en la misma red donde está el servidor, o con cualquier equipo que esté conectado a Internet a través de la nube, pues podríamos acceder al, digamos, al servidor. Ahora os voy a poner un ejemplo de cómo funcionaría lo que es la solución de búsqueda inteligente. Esta solución, para que entendáis, a la hora de buscar, es una especie de filtro en la cual podemos decir, busco una persona que lleve un suéter con una cara similar a la que en un momento dado se puede subir, se puede subir una fotografía y de esa manera se podrían hacer comparativas. En un momento creo que tengo un sentido de silenciar. Y con esa herramienta de búsqueda, pues podríamos poner el género, podríamos subir una cara para que pudiera hacer reconocimiento facial, identificar a las personas por reconocimiento facial, por color de ropa, por tipo de ropa. Y automáticamente, una vez metido todos esos, digamos, características de la búsqueda dentro de lo que es la herramienta de búsqueda, pues automáticamente nos saldrían todos los clips de vídeos que se asemejan a ese criterio. ¿Vale? Con esto nos ahorraríamos sustancialmente lo que es las horas de búsqueda. Vamos a poner aquí. Bienvenidos a AvaWeb. Hoy vamos a cubrir la búsqueda. La búsqueda es una herramienta que nos permite buscar eventos específicos que puedan haber ocurrido en una o varias cámaras. Esto nos permite buscar cosas como la aparición de una persona o un vehículo, un evento de cruce de línea donde un vehículo o persona ha cruzado una línea virtual específica que hemos dibujado, eventos de merodeo donde una persona o un vehículo puede haber estado parado durante demasiado tiempo en un lugar, lo que indica algo así como un vehículo ocioso que puede estar fuera de un muelle de carga o fuera de un aeropuerto o incluso una persona que puede estar actuando de manera sospechosa en un área que no debería estar. También podemos alertar sobre la detección de sonido y esto aprovecha la detección de sonido instalada en nuestras cámaras AvaWeb que pueden detectar cosas como roturas de cristales, ruidos fuertes, alarmas de humo y muchos más modelos de audio que se agregan con cada nuevo lanzamiento. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que crear una búsqueda de cruce de línea, lo que podemos hacer es elegir qué tipo de objetos queremos buscar. Podemos ceñirnos a cualquiera o especificar a una persona en concreto. Esta persona se puede especificar en función del género o en función del atuendo que lleve en la parte superior o inferior del cuerpo. Y también se puede combinar ambas partes e indicar los colores del atuendo, buscando personas con uniformes o en función de una descripción que fuera proporcionada por un tercero. Asimismo, podríamos utilizar una imagen capturada desde un teléfono en la que se viera a la persona o vehículo a identificar. Podríamos subirla para hacer una búsqueda basada en las detecciones previamente guardadas. Después, podemos elegir dónde queremos hacer esta detección, por lo que esa detección puede tener lugar, por ejemplo, en una cámara de un estacionamiento, también podría ocurrir en el costado de un edificio. Por lo que si estuviéramos buscando personas que pueden haber estado en la zona de detección, podemos elegir una o varias cámaras y después elegir la línea de cruce que queremos que crucen estos objetos, para calificar la detección. Podemos elegir la dirección de desplazamiento de este objeto. Y en el caso de algo como unos grandes almacenes, si solo estamos buscando a alguien que está saliendo, como esta persona acaba de hacer en este ejemplo, podemos desmarcar la dirección de entrada para que solo genere detecciones en la dirección de salida del edificio. Y después, podemos elegir el periodo de tiempo que estamos buscando. Esto puede ser desde minutos específicos hasta un bloque de tiempo que puede ser horas o días. Y en nuestro caso, solo estamos buscando los últimos 30 minutos. Y se nos presentan todos los eventos que corresponden a nuestros criterios de búsqueda. En nuestro caso, estamos buscando personas que estén saliendo. Y si nos fijamos en la imagen, observamos a las personas que salen y podemos hacer clic en la imagen para verla con mayor detalle. Esto nos va a permitir ver no solo el evento que estamos buscando, sino el objeto dentro de nuestro plano de planta cuando ese usuario sale del edificio. Ahora, podemos hacer clic en la pantalla e interactuar sobre esa selección. También podemos ver en nuestro estacionamiento como una persona estaba cruzando esta línea virtual que hemos creado. Así que eso nos permite llegar muy rápidamente a los eventos que nos importan y luego actuar en consecuencia. De estas diferentes secuencias de vídeo que hemos capturado, podemos tomar la información más relevante haciendo clic en el signo más y se abrirá una ventana donde se solicita actuación sobre el MP4 a crear y decidir si ser exportadas o compartidas. Una vez exportadas, podemos compartir las secuencias con un enlace de acceso público y asimismo podemos marcarlo para que estos videoclips no se eliminen con el paso del tiempo. Y por supuesto, también podemos hacer búsquedas de similitudes si queremos buscar personas que sean similares a los blancos que se han detectado en estos entornos. Ahora también están presentes las capacidades de crear una regla. Tenemos una sección completamente diferente dedicada a la creación de reglas basadas en búsquedas y otros parámetros que les emplazamos a ver en el próximo vídeo. Que puede funcionar tanto con cámara térmica como con cámara visible. Esta es una solución de vigilancia perimetral en la cual la podríamos utilizar para todo lo que es la vigilancia perimetral de subestaciones o cualquier infraestructura que, pues bueno, llámese transformadores, subestaciones, un rete o un rete de alta tensión, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí podemos tener dos soluciones. Podemos tener el perímetro lockout con inteligencia artificial que sería una solución que funciona muy bien en el sentido de que es muy fiable y tiene muy pocas falsas alarmas. Además, el único inconveniente o digamos el handicap que podría tener frente a otras soluciones con más largo alcance es su rango de alcance. Para nosotros poder autoclasificar los objetos necesitamos un tamaño mínimo de píxeles. Esto lo que nos permite es autoclasificar tanto personas como vehículos y también discriminar todos aquellos objetos que no nos interesan. Llámese, por ejemplo, lo que son animales, movimientos de vegetación, movimientos de la cámara, cambios de luz, gotas en la lente o insectos en la lente, ¿vale? Por el otro lado, tenemos lo que sería el Sentinel, que sería la solución que tenemos para grandes perímetros. La gran virtud que tiene el Sentinel es que tiene un rango de alcance muy largo, ¿vale? Con lo cual, pues nos permitiría frente a otras soluciones que hay en el mercado ahorrar en torno a un 20 o un 25% el número de cámaras, pero no solamente es el ahorro de cámaras, es también el ahorro de cámaras, el coste de obra civil, infraestructura informática, cableado, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, con todo esto se consigue ahorrar en torno casi a un 30 o 35% frente a otras soluciones de la competencia. Tanto una solución como la otra nos permite tener múltiples reglas de detección como cruce de frontera, intrusión, merodeo y objeto abandonado, de las cuales podrían funcionar todas de forma simultánea y después funcionan con todas las cámaras IPs que hay en el mercado, ya bien sean térmicas o bien sean de espectro visible y después está integrado con los principales VMS del mercado. En el caso del Perimeter Lockout, está integrado de momento con Milestone, pero el Sentinel está integrado con Milestone, con Genetech, con Pelco, con Avigilon, con Axis, Camera Station, Goitebrook, Digiford, con Latitude, Chameleon, E-Disc, KC, C6, prácticamente con todos los principales VMS que hay en el mercado. Ahora aquí os voy a poner un ejemplo de vídeo de cómo funcionaría el Perimeter Lockout, en este caso vamos con cámaras térmicas. Veréis que hay cuatro cámaras, la del centro es una cámara que tiene bastante movimiento y sin embargo observaréis que no tiene prácticamente falsas alarmas en lo que a respecto movimiento de cámara. Y en la cámara de la izquierda observaréis que hay muy poco contraste, así como que en la de la derecha puede seguir, digamos, detectando personas. Otra de las soluciones que os queríamos plantear es el Coast Guard. Esta es una solución de vigilancia marítima, lo que hace es detectar pequeña embarcación o objetos flotantes, que lo podríamos utilizar para todos aquellos, digamos, molinos de viento que están ubicados en la costa, bueno, están ubicados en el mar. ¿Vale? Pues bueno, pues para poder identificar esas pequeñas embarcaciones que en un momento dado se pueden aproximar hacia los molinos y en algún momento dado, pues podrían sabotearlas. ¿Vale? Es una solución de largo alcance, ¿vale? El tamaño mínimo son dos píxeles, esto significa que podríamos detectar una embarcación de unos siete metros aproximadamente a una distancia de una milla, milla y media aproximadamente. Tiene un ratio de falsas alarmas muy bajo, entre el 2 y el 5%. Tiene múltiples alarmas de detección, igual que tenemos con el Sentinel, pues tendría cruce de frontera, presencia, ¿vale? Y también tendría objeto flotante, ¿vale? No genera falsas alarmas con olas, esto es muy importante. Nosotros para esto utilizamos siempre cámara térmica, pero como sabéis, la mayoría de las soluciones que van sobre un escenario marítimo suelen generar bastantes falsas alarmas por lo que son las olas y los reflejos del sol, ¿vale? También podríamos posicionar las alarmas en coordenadas GPS o UTM. Esto significa que a medida que nosotros vayamos detectando, lo podríamos posicionar y podríamos hacer un tracking de esa embarcación, ¿no? Y al igual que con el resto de soluciones, pues está, digamos, integrado con los principales OMS que haya en el mercado. Otra de las... Bueno, os voy a poner aquí un vídeo del marítimo. Aquí, como veréis, pues bueno, pues detecta... Esto la verdad es que es a corto alcance, esto estaremos hablando de unos 100 metros de distancia. Pero aquí veréis que, bueno, pues está detectando, pues, unas personas que van en un paddle surf, ¿vale? Pero veréis que también hay olas, hay reflejos y sin embargo no genera ninguna falsa alarma, ¿vale? Y, bueno, pues también veis que está detectando lo que es la embarcación, ¿no? Aquí veréis que, bueno, pues la persona que está en el... Según cómo se configure la solución, pues hasta que no tenga un tamaño mínimo, pues no se detecta, ¿vale? Pero en el momento que ya alcanza un tamaño mínimo, pues se detecta sobre el nivel del mar. Otra de las soluciones que os queríamos proponer es el reconocimiento facial. Aquí os ofrecemos una solución que, bueno, pues la podríamos utilizar para todo lo que es el control de accesos. Bueno, tiene múltiples funcionalidades que ahora o posteriori os comentaré, ¿no? Podemos garantizar un 99,87% de eficacia en personas sin mascarilla, ¿vale? Después cumple con toda la normativa de privacidad, con el AES 256 y también con el HTTPS, ¿vale? Es de las soluciones más rápidas que hay en el mercado en detectar. Y esto no lo decimos nosotros, sino que ha sido certificado por el NIS, que es el National Institute of Standard Technology, que es un instituto americano que certifica, en este caso, este algoritmo de reconocimiento facial. Y, bueno, es compatible con todos los sistemas operativos, con Windows, con Mac, con Linux, con Android y con iOS. Y después también tenemos nuestro propio API y SDK. Después, otra de las grandes virtudes que aporta nuestra solución es que ahorra en torno al 20% lo que son requisitos de software, ¿vale? Frente a toda nuestra competencia. Esto es lo que nos permite también ahorrar en el coste del servidor. Aquí se enseña el gráfico del test que se hizo con el NIST, ¿vale? Y aquí en la esquina derecha veréis en qué posición nos quedamos. Si os dais cuenta, somos la solución, digamos, que menos requisitos de hardware necesita y la que más rápido detecta, ¿vale? En cuanto a lo que es el criterio, pues se les exige que todos los algoritmos de reconocimiento facial tengan un margen de error del 0,0287. En nuestro caso es del 0,0027. Por lo tanto, excedemos y estamos entre los mejores que hay en el mercado actualmente. ¿Qué podemos ofrecer para todo lo que es, qué diferentes funcionalidades? Pues, bueno, pues desde el punto de vista vigilancia, podríamos hacer detección de mascarilla, distancia social, gestión de audiencia, gestión de colas, predicción de congestión. O sea, esto es cuando la cola vemos que se va haciendo en el control de accesos, vemos que se va haciendo muy larga, pues, habilitar otra fila para que se acelere el proceso de admisión, ¿vale? Podemos hacer conteo de personas, ¿vale? Análisis direccional, quienes entran, quienes salen. Es un sistema que es contactless, o sea, que no requiere de ningún contacto ni con la mano ni con nada, ¿vale? Y después también podemos tener la autentificación de doble factor. ¿Esto qué significa? Pues que en aquellos escenarios donde el personal requiere llevar un equipamiento en el cual, pues, nos limita a la hora de hacer reconocimiento facial, pues, también podríamos identificar a esa persona con un código QR, ¿vale? Desde el punto de vista de reconocimiento facial, pues, podríamos tener el control de accesos, identificación de VIP, identificación de sospechosos o blacklist, o sea, aquellas personas que no están autorizadas a acceder o que ya no están trabajando para la empresa, pues, si intentaran acceder automáticamente se les detectaría, ¿vale? Y después también tiene lo que es la detección de doble, de suplantación o análisis 2D, perdón. Esto lo que significa es que si alguien intenta suplantar la identidad de ese empleado con una fotografía, con un vídeo, la cámara o el sistema es capaz de distinguir entre una cara real y una cara no real. De tal manera que cuando detecta que esa persona o esa imagen no es real, automáticamente, pues, bloquearía el acceso. Y después, desde el punto de vista de análisis, pues, podríamos hacer análisis demográfico, es decir, podríamos analizar por género, por edad, por estado de ánimo, podríamos tener mapas de calor para ver por dónde se mueve la gente, tiempo de cola, tiempo de permanencia, es decir, cuánto tiempo permanece una persona dentro de lo que son las instalaciones. Y después también podríamos tener una especie de cuadro de mando o panel de ocupación, en la cual, pues, podríamos ver en tiempo real cuántas personas hay en cada uno de los habitáculos que usamos, ¿vale? Otra de las soluciones que tenemos con reconocimiento facial es el Scan, que es una solución que es un pequeño, digamos, artilugio, que el cual, pues, bueno, pues, tiene su propia cámara 3D, tiene su micrófono, iluminadores infrarrojos, para, pues, bueno, pues, para poder acceder, para poder visualizar a esas personas en condiciones de iluminación adversas. Es un dispositivo que puede funcionar tanto en exterior como en interior, tiene una capacidad de hasta 20.000 usuarios, es decir, podríamos subirlo hasta una base de datos de 20.000 personas. Es compatible con el OSDP y con el Wigband, por lo tanto, lo podríamos integrar con cualquier plataforma de control de accesos. También tiene el tailgating, en el caso de, pues, se puede detectar el tailgating, esto significa que cuando alguien intenta colarse, cuando alguien le han dado el acceso, o sea, ponerse justo detrás y meterse dentro, pues, automáticamente también lo identificaría, ¿vale? Es muy rápido, o sea, podemos estar garantizando, podemos garantizar un mínimo de entre 30 a 35 personas por minuto en control de accesos y después también tienes, digamos, su software en el cual a través de una tablet o a través de cualquier dispositivo que esté conectado a la red, pues, se podrían, digamos, registrar nuevos usuarios, dar autorizaciones para acceder a ciertas zonas, etcétera, etcétera. Aquí os voy a poner un vídeo de cómo funcionaría el Scan. Presentamos Scan, la primera solución llave en mano de control de accesos biométrico inteligente. Desarrollado para una gran variedad de aplicaciones, Scan es rápido y sin contacto para facilitar el tráfico de acceso seguro. Funciona tanto en lugares al aire libre como en interiores, incluso en condiciones de iluminación adversas. Los algoritmos avanzados de Scan y el análisis 3D aportan una identificación precisa y la detección de posibles suplantaciones de identidad, garantizando un acceso autorizado y seguro. Por el contrario, las personas desconocidas serán rechazadas y se emitirán alertas en tiempo real automáticamente. Con Scan dispondrá de un cuadro de mando donde visualizar, auditar y controlar las entradas y salidas de todas las personas autorizadas. Scan es una solución de reconocimiento facial autónoma. Además, es rápida y fácil de instalar. Scan funciona en las principales plataformas de control de acceso. Acceso biométrico de alto rendimiento. Control asequible. Solo con Scan. Bien, ahora vamos a entrar en el área de prevención. Aquí tenemos diferentes soluciones que quizás es el área donde más interés genera. En primer lugar, quisiéramos hablar de nuestra solución, el Transformer Monitor. Esto es una solución que estamos implantando con mucho éxito en todo lo que es la monitorización de subestaciones eléctricas y todo lo que son sus componentes. Y aquí lo que hacemos es monitorizar todo lo que son los componentes eléctricos que están dentro de esa subestación. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí básicamente lo que se hace es monitorizar esos componentes y ver en todo momento cuáles son sus temperaturas. De tal manera que cuando detectamos que cualquier componente ha excedido su rango de temperatura, automáticamente generamos una alarma para que se monitorice de forma más exhaustiva. Este sistema lo que nos permite es, aparte de ir tomando datos de cada uno de esos componentes, lo que nos permite es también hacer una comparativa entre componentes similares dentro de la misma ubicación. De tal manera que, por ejemplo, imagínate que los switches, pues podríamos monitorizar todos los switches de forma simultánea y observar cuál de ellos se está sobrecalentando más respecto al resto. De esa manera, pues que muchas veces con las condiciones atmosféricas es muy difícil saber el rango de temperatura idóneo. Entonces, si hacemos una comparativa entre todos los componentes similares, lo que sí podemos es detectar cuál de ellos se está sobrecalentando y cuál de ellos no. Esta solución, como os he dicho, pues lo estamos implantando en subestaciones. Como bien sabéis, la mayoría de las subestaciones eléctricas actualmente se, digamos que se monitorizan de forma manual. Es decir, cada X tiempo se manda un equipo de mantenimiento a la subestación para que vaya tomando datos de cada uno de esos puntos críticos y se van tomando datos y todo eso se va generando una base de datos. Con esta solución lo que hacemos es monitorizamos 24 horas, 7 días a la semana. Por lo tanto, solamente tenemos que mandar al equipo de mantenimiento cuando se requiera. Es decir, cuando tengamos algún tipo de incidencia que requiera del envío de personal cualificado. Esto también lo que nos permite es anticiparnos o identificar o detectar, sobre todo anticiparnos a esos problemas más graves que después en un momento dado pueden generar un fallo grave en lo que es la subestación y en el suministro energético pues a lo que es la población o al área de donde está conectado. Esta solución funciona con cámaras termográficas y puede funcionar tanto con cámara FIFA como con cámaras PT, es decir, con cámaras móvil. En los proyectos de subestaciones lo que nosotros solemos hacer es utilizar cámaras PT con el objetivo de ahorrar al máximo el número de cámaras. Otra de las soluciones que también tenemos es el Temp Threshold, que es una solución para detectar detección de incendios en entornos industriales. Aquí lo que hacemos básicamente es analizar el rango de temperatura de todos aquellos objetos que están en el campo de visión de la cámara y aquellos objetos que llegan al rango de temperatura al cual hayamos fijado nosotros la analítica pues lo detectarían y una vez llegue ese rango lo que hacemos es analizamos el comportamiento. ¿Con esto qué quiere decir? Un fuego, por decir algo, es un punto que sube muy rápidamente de temperatura y de intensidad pero no se mueve alrededor de la cámara. Mientras que, por ejemplo, una maquinaria, por ejemplo, una excavadora, por decir algo, pues el tube escape puede estar en el mismo rango de temperatura que lo que es un incendio pero sin embargo su temperatura está fija y aparte se va moviendo por el campo de visión de la cámara. Por lo tanto, nosotros hacemos un doble análisis. Por un lado hacemos un análisis de temperatura y por el otro lado hacemos un análisis del comportamiento. Si ambos de ellos se ajustan a los criterios que hemos nosotros configurado la solución es cuando generamos la alarma. Al igual que con el Transformer Monitor puede funcionar con cámara fija o con cámara PT y está integrado con los principales VMS que hay en el mercado. Otra de las soluciones que os queremos presentar es la detección del equipamiento de protección. Esto es una de las soluciones, bueno, como bien sabéis, muchas veces cuando mandamos un equipo de mantenimiento a, digamos, a ubicaciones remotas, pues muchas veces se relajan en la hora de entrar con el equipamiento. Pues aquí nosotros lo que aportamos es una solución con inteligencia artificial que lo que hace es asegurarse de que todo el personal que accede a las instalaciones lleva el equipamiento requerido para prevención de riesgos. Es decir, cascos, gafas de protección, guantes de protección, botas de protección, chalecos reflectantes, uniforme, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto sería todo de forma automática. Tenemos dos, digamos, dos dispositivos. Uno que sería como una especie de control de accesos en el cual, aparte de asegurarse de que todo el personal lleva el equipamiento correcto, también lo que hace es dar acceso a las personas. Y por el otro lado, tenemos una solución para lo que es monitorizar a las personas mientras están trabajando en el escenario. ¿Vale? Tendríamos un equipo para una cámara, para tres y hasta 30 cámaras. ¿Vale? Y este equipo, estos equipos lo que hacen es monitorizar y asegurarse que todo el personal que está dentro de las instalaciones, mientras están trabajando, pues que llevan su equipamiento, el equipamiento de prevención de riesgos correcto. Y, bueno, pues, esto serían todas las diferentes soluciones que podemos aportar para el sector energético y también, pues, bueno, pues aprovechamos para comentaros algunos casos de éxito que hemos tenido, ¿no? En todo lo que es el área de defensa, ¿vale? Pues hemos trabajado con el FBI, con tanto con el VMS que os hemos explicado, como con el área de ciberseguridad. Con la sede central de la OTAN en Bruselas tenemos el control de accesos. Con la base militar de Rota, que es una base militar en el sur de España conjunta entre Estados Unidos y España, pues hacemos todo lo que es la vigilancia marítima, vigilancia terrestre, de tanto la base aérea, la base militar terrestre, como la base naval. En el sector oil and gas, pues, trabajamos con empresas como Sauderanko. Con Sauderanko somos la solución estándar, o estamos, digamos, homologados para todo lo que es la vigilancia perimetral. Con Cepsa hacemos todas sus instalaciones en España. Con Repsol hacemos algo de control de accesos. Y después, pues, bueno, pues con el sector de renovables trabajamos con empresas de primer nivel, como una Excelio, con Iberdrola, con Enel, con Sunpower, con Dewa, que está en Emiratos Árabes, con FRV, bueno, pues, con... Bueno, bueno, prácticamente con BP Solar, con los principales, ¿vale? En el área de industria, pues, bueno, Gestank, que es el principal fabricante de componentes para el sector del automóvil a nivel mundial, con Toyota, con Volkswagen, con Mercedes, con Siemens, con Acero Ormital, con PepsiCo, ¿vale? O sea, que trabajamos con empresas de primer nivel. Y, bueno, esto serían todas las diferentes soluciones que podemos ofrecer para el sector energético. Aquí tenéis mis datos de contacto, tanto teléfono como e-mail. Muy importante recalcar que todas aquellas personas que quieran probar a cualquiera de nuestras soluciones pueden solicitar una licencia demo. Es gratuita, no tiene coste alguno. Y después, si quieren profundizar en alguna de las soluciones adicionales, pues, pueden perfectamente contactar conmigo en mi e-mail, ¿vale? Recalcar o recordar que el precio de las licencias incluye la puesta en marcha y el ajuste fino, o sea, que va todo incluido. Es un llave en mano. Y, bueno, básicamente eso sería todo. Para cualquier duda que podáis tener, pues, podéis habilitar o el micrófono o hacerlo a través del chat, ¿vale? Y yo encantado de poderos contestar a cuantas preguntas tengáis. Estamos tímidos hoy. Una pregunta. José Luis, adelante. Gracias. Dime, aquí en este monitoreo remoto, ¿ha habido experiencias así donde se encuentren detalles realmente críticos? Ahora, aquí lo que hacemos es, lo que es la monitorización de todo lo que son superestaciones, transformadores, etcétera, etcétera. Aquí lo que hacemos es, estamos monitorizando 24 horas, 7 días a la semana. Y lo que sí que detectamos es cuando hay alguna especie de oscilación de temperatura. Entonces, para asegurarnos de que esa oscilación de temperatura no viene dada a una sobrecarga, digamos, por demanda, ¿vale? Lo que hacemos es también comparar todos los componentes similares a este, el cual hemos detectado, para ver si efectivamente esos mismos componentes han reaccionado de la misma manera. Y si no es el caso, pues eso es simil de que ese componente tarde o temprano va a requerir de, digamos, de sustituirse antes de que pueda provocar un problema mayor, ¿no? Entonces, la gran virtud que tienen estas soluciones es que es una solución proactiva. Nos anticipamos a los problemas y, en consecuencia, ahorramos sustancialmente el coste. Porque en la mayoría de los casos, lo que es el mantenimiento de las subestaciones es reactivo. Es decir, cuando sucede un problema es cuando se solventa. Nosotros lo que siempre tratamos es anticiparnos a ese problema para tratar de minimizar los problemas. Os voy a poner un ejemplo de un cliente que tenemos en Estados Unidos, en los cuales, pues bueno, pues este cliente tiene 1.100 subestaciones eléctricas, las cuales, pues cada mes mandan a un equipo de mantenimiento. El coste de mandar a ese equipo de mantenimiento, sin contar lo que son las reparaciones, rondan los 2.000 dólares por cada visita. Es decir, por cada visita, si son 2.000 dólares, son 24.000 euros al año. Por 1.200, estamos hablando de casi 24 millones de dólares, solamente lo que es la monitorización o el envío de personal para monitorizar las subestaciones. Y siempre es un proceso reactivo. Es decir, cuando ha sucedido un problema es cuando ellos lo detectan y cuando reaccionan. Nosotros no. O sea, de esta manera, con el equipamiento, o sea, monitorizando, instalando este sistema, podríamos, digamos, amortizar el coste de la inversión en menos de dos años o en torno a dos años, dos años y medio, como mucho. Y aparte, lo que también nos va a permitir es anticiparnos a esos problemas que pudieran surgir. Las licencias pueden ser tanto perpetuas, es decir, que se pueden comprar y se las quedará en propiedad el cliente, o también podemos tener el modelo de suscripción. Es decir, yo hago un contrato de un año, de tres, de cuatro, de cinco, y en base a eso se paga una cuota y tienes un coste fijo para esa partida de seguridad. Más preguntas que podamos tener. Yo tengo una consulta, pero me gustaría hacerla después de la conferencia. Ok, pues. A ver si podemos conversar unos minutos después de la conferencia. Te mando después una invitación y nos conectamos a través de Teams. ¿De acuerdo? De acuerdo. John, creo que tenía una pregunta. Álvaro, buen día. Y demás compañeros asistentes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Bien, Álvaro, me gustaría saber qué clientes tienes frente a terminales, pero no energéticas, eólicas o de paneles solares, sino básicamente de almacenamiento de hidrocarburos. Si los puedes expresar y, a ver, me gustaría mucho profundizar sobre estos sistemas frente al tema de almacenamiento de hidrocarburos y si existe la forma de integrar volúmenes, mediciones de volúmenes de estos refinados al sistema de seguridad. Sí, claro. O sea, nosotros tenemos una solución que, bueno, no la hemos puesto en esta presentación, pero es el Tank Monitor, que básicamente lo que hace es analizar el volumen de, digamos, de capacidad que tiene ese depósito. Depósito, ¿vale? Lo hacemos desde fuera, ¿vale? Y lo hacemos con cámaras térmicas. Y también lo que hacemos a la vez con este mismo equipamiento es monitorizar el revestimiento de ese, digamos, depósito para detectar posibles, digamos, daños en lo que es el material, digamos, aislante que tiene el mismo depósito. Y también podríamos tener soluciones para monitorizar lo que son niveles. O sea, si tenemos un depósito de aceite, por decir algo, en un transformador en el cual va con un pequeño reloj, ¿vale? Pues esto también lo que podemos hacer es monitorizarlo digitalmente de tal manera que cuando llegara a un punto crítico o a un volumen, digamos, mínimo, pues te saltara una alarma para, pues, rellenar o proceder al relleno del depósito para que no sufra daños. Pero eso lo podríamos hacer también. Y en cuanto a clientes con de hidrocarburos, pues, bueno, aquí tienes, trabajamos con Saudi Aranco, con Repsol, con Cepsa y con Enagás y con Endesa, ¿vale? Y después... Pero le manejan... Discúlpame, Álvaro. ¿Le manejan a ellos control de volúmenes o básicamente está enfocado al tema de security? Ahí, por ejemplo, con Repsol hacemos tema de security y también tema de control de procesos o de volúmenes, ¿vale? Y con lo que es Saudi Aranco y Cepsa hacemos... Y Enagás hacemos security. Ya, porque una de las intenciones mías, no sé si se puede hacer pensando yo acá, Álvaro, es... Mira, por decir algo, nosotros tenemos una terminal en la cual, digamos, que al día despachamos alrededor de 76.000, 80.000 barriles diarios de diferentes productos, ¿sí? Digamos, son turbosina, jet fuel, gasolina premium, gasolina, pues, regular y diésel. Y por decir algo, a mí me gustaría, si el sistema permite, a través de unos guarismos alfanuméricos o a través de un código fuente, que si un autotanque, no sé cómo lo llaman en su país, un full, ingresa a la terminal, pues, más de una vez, inmediatamente sea identificado. O que si por decir algo, ya la terminal, el truco que tenía para hoy ya está suplido, ya se despachó lo que se tenía que despachar, pues, automáticamente el sistema bloquea la entrada de otros autotanques. No sé si de pronto se pueda tener ese alcance. Eso se puede hacer, pero para eso necesitaríamos un sistema de lectura de matrículas. Lo que hace es, en el mismo control de accesos, cuando accede el camión a la instalación, se lee la matrícula del camión. Si esa matrícula es la que está registrada o ya se le ha suministrado su carga, pues, no se le otorga la, digamos, no se le concede la entrada. Y si es una matrícula que no está autorizada ese día para acceder al recinto, pues, tampoco se le daría el acceso. Pero eso se puede hacer, sin problema. Eso lo podemos hacer con el EUDAMIS. Listo. Muchas gracias, Álvaro. Si de pronto me puedes compartir el sistema que tienes, así enfocado más a lo de hidrocarburos, se lo agradezco. Después de la… como tenemos los datos de contacto tuyos, te los mandamos. Vale, muchas gracias. Tenemos alguna pregunta más por aquí. Creo que Pablo tenía una pregunta. Pues, parece ser que no. Bueno, pues, simplemente agradeceros la asistencia al webinar de hoy y la paciencia por haber escuchado estos 45 minutos de webinar que hemos hecho. Aquí tenéis mis datos de contacto. Tanto el teléfono como mi email. En el caso de que queráis poneros en contacto conmigo, lo podéis hacer directamente. Y, bueno, como hemos dicho antes, tenéis la posibilidad de poder probar cualquiera de nuestras soluciones solicitando una demo bien a través de la página web o simplemente contactando con nosotros. ¿Vale? Una vez más, muchísimas gracias por haber asistido. Y seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Pues, muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Luis, le mando una invitación y nos conectamos. Ok, perfecto. Que va la espera. Gracias. Gracias.